Y yo agradecer al Cabildo Insular de Tenerife por habernos hecho esta página y que hoy se presenta aquí en este ayuntamiento, que va a ser muy importante para todos los ciudadanos del municipio que quieran, a través de la información de la página web, informarse de muchísimas cosas del municipio. Entonces, desde luego que estamos enhorabuena hoy en Santiago del Teide y agradecer solo enormemente al Cabildo Insular de Tenerife y a la consejera Pino de León por estar esta mañana también con nosotros. Yo le cedo la palabra a la consejera que también les tiene que decir unas palabras. Muy buenos días a todos. Gracias, alcalde. Es un placer estar aquí en Santiago del Teide. Es, de luego, un municipio precioso al que me encanta venir. Intentaremos venir más a menudo. Yo creo que los consejeros del Cabildo sí que estamos en el territorio de la isla, pero hay que fomentar eso y patearse la isla y ver a los alcaldes y conocer las necesidades de los municipios para intentar con ellos resolver los problemas que tienen los ciudadanos. En esta ocasión venimos aquí a Santiago del Teide porque dentro del plan de modernización continua que el Cabildo desde el año 89 está gestionando y ejecutando para y por los ayuntamientos, en el que intenta llevarle el mundo de las nuevas tecnologías para un mejor servicio público, utilizando esas nuevas tecnologías para generar la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos. En este plan de modernización tenemos una línea de actuación que desde hace ya unos años veníamos trabajando, que se llama el portal tenerifelocal.es, en el que tratamos de que todos los ayuntamientos incorporaran sus páginas web y aquellos que no las tuvieran, pues nosotros elaborárselas e incluirlas todas en este portal, en este sitio web, para facilitar a los ayuntamientos y a todos los visitantes y a todos los ciudadanos de la isla que tuvieran un acceso, un sitio donde pudieran obtener información de cada uno de los ayuntamientos de los municipios de la isla. Eso que empezó siendo un proyecto hace dos años, hoy es una realidad. En ese proyecto establecimos dos municipios pilotos, que es Santiago Alteide y Buenavista del Norte, y por eso queríamos hacer una exposición aquí, en este municipio, de ese portal. Y, bueno, pues ese portal es un éxito y tengo que agradecérselo también, no solo al personal de los ayuntamientos y a los alcaldes y a los concejales responsables de las áreas de modernización de cada uno de los municipios, también agradecérselo al personal del Cabildo, que ha trabajado activamente en esto, y por supuesto al ITER, que a través de un convenio de colaboración nos ha ayudado a hacer este portal. Este portal yo creo que significa muchos pasos hacia adelante en cuanto a la relación de las administraciones con los ciudadanos en general, porque si bien un principio va a servir para obtener la información de cada uno de los municipios, también va a servir para, en un futuro yo creo que próximo, cumplir con esa máxima que intentamos todos en la sociedad de la información y las comunicaciones, interactuar el ciudadano con la administración a través de medios telemáticos, ese es el objetivo del portal. Y también establecer, ahora mismo ya es una realidad, establecer un gestor de conocimientos, en el sentido de que toda la modernización, utilizando las nuevas tecnologías que se hacen, en esta isla, en Canarias, en España, yo creo que en todo el mundo, vamos a tener la oportunidad de ver lo que se está haciendo en otros sitios, en esta página, y pues obtener información, interactuar con otras administraciones y demás, para intentar que todo lo que salga en esta sociedad de la información y de las comunicaciones, que es muy cambiante el mundo de las tecnologías, pues intentar coger todos esos instrumentos, esas herramientas, que nos van a permitir resolver los problemas que el día a día tiene el ciudadano a través de medios telemáticos. Y yo creo que sin más, le doy la palabra a Antonio Hernández, que es el jefe de servicio del área de planificación del Cabildo, que es responsable de la realización de este portal, al objeto de que les haga una pequeña exposición del portal. Yo lo he visto ya, lo presentamos hace dos días en el Cabildo de Tenerife, y la verdad es que me entusiasma el portal. A mí me gustó, me encantó, y vuelvo pues a agradecer a todos los ayuntamientos y a todas las personas que han trabajado en él. Y yo creo que es una herramienta más que pueden utilizar no solo los ayuntamientos, sino todos los ciudadanos de la isla, y que va a ser muy efectiva y muy productiva. Bueno, Antonio, tienes la palabra. Tiene dos partes. El portal, el portal Tenerife Local, digamos que es el paraguas del cual cuelga el portal de Santiago del Teide, y que tiene esa parte pública, que es lo que antes contaba la consejera, relativo al conocimiento y las buenas prácticas en materia de modernización de la gestión pública, en administraciones locales, y por otra parte, tiene una parte privada que se orienta mucho más a la propia ejecución del plan de modernización. En este caso ya entraríamos en el portal de Santiago del Teide, que es directamente el que hoy se presenta. Este es el portal de Tenerife Local, digamos que era el portal de portales, y donde incorpora la parte de información más técnica y más específica de modernización, y, por otro lado, tenemos el portal ya de Santiago del Teide, que está diseñado con los cánones y con la práctica consenso, en el sentido de tecnológicamente cuáles son los apartados que tiene. Tiene un apartado de ayuntamiento, otro del propio municipio, un apartado de noticias, y una ventana que se llama e-administración, administración electrónica, de la cual colgaremos poco a poco ese proceso de modernización de qué supone la ley de administración electrónica, que sería básicamente la necesidad de facilitarle a todos los ciudadanos lo que tiene que ver con su tramitación, que normalmente se hace de forma presencial, por registro. O sea, la ley, entre otras cuestiones, para fijar un poco el ámbito, fija como obligación por parte de la administración local que si un ciudadano le presenta un correo electrónico firmado con una solicitud, una sugerencia o una reclamación, el ayuntamiento, en este caso, tiene que contestarle de forma electrónica. O sea, tiene que primero admitir esa reclamación o es escrito de forma electrónica y a su vez se lo tiene que devolver. Eso supone que hay que hacer mucho trabajo dentro del ayuntamiento para que todo ese sistema esté mecanizado. Lo que vemos aquí, pues, esos trámites que ahora mismo se han ido poco a poco incorporando a la parte de administración electrónica, que es pura e inclusivamente ahora mismo una parte de descarga de expedientes. Después ya entraremos en estos dos años con un esfuerzo especial y si el alcalde y el ayuntamiento de Santiago del Tede así lo considera oportuno de abordar una importante acción al respecto en una cuestión interactiva para que esos trámites de cara al ciudadano estén relativamente, digamos, engrasados y puestos al punto de forma que podamos cumplir con los objetivos de la ley. El portal también, como todos los portales de la administración local, tiene una parte propia del municipio, que decimos que es esa... Incorporamos aquí otra información sobre, sobre, ya sea, las fiestas, el calendario, los callejeros, la historia, la localización, un contenido clásico de portal municipal, las noticias del municipio, en el sentido de que independientemente de que el municipio sea grande o pequeño, esta necesidad de que el propio ayuntamiento sea un tractor de las nuevas tecnologías supone que el propio ciudadano tiene esa información disponible y, sobre todo, también, pues, tiene los datos correspondientes al propio ayuntamiento, que es la entrada principal de la dependencia, la organización, el gobierno y las normativas municipales. Esto hay que entenderlo también que es un primer repositorio donde vamos a ir poco a poco incorporando el resto de la información. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.